Bienvenidos a los cuerpos de Richard Linares por portada. Hoy vamos a hacer un entrenamiento bien importante que a las mujeres les interesa muchísimo. ¿Qué vamos a trabajar? Las piernas. Hoy me acompaña una muchachada que adoro. Ya grabé con ella hace muchísimo tiempo, cuando no era tan famosa. Ahorita es una de las orgullosas presentadoras de portada. Mi querida Cesaria Lapietra. ¿Cómo estás, mi amor? Muchísimas gracias, Richard. Pues feliz de estar contigo en esta nueva etapa. Y por supuesto a todas esas amas de casa pendientes, porque estos ejercicios son buenísimos. Sí, se van a poner así como ella, buenísimas. Entonces vamos a empezar con un centradillo, un ejercicio básico para trabajar los glúteos y las piernas. Cesaria entrena en este gimnasio desde hace muchísimo tiempo. Ella conoce las máquinas, sabe cómo es su rutina de entrenamiento. Pega los pies. No necesito yo indicarle lo que tiene que hacer, porque ella solita lo sabe. Entonces vamos a hacer cuatro series de este ejercicio, cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Ella está haciendo ahorita sin peso porque va a calentar. A medida que vamos incrementando, que vamos haciendo más series, vamos incrementando el ejercicio. Empezamos con una serie de 20 repeticiones para calentar las rodillas, para calentar los músculos. Y después vamos bajando las repeticiones y subiendo el peso. Vamos, baja esa área. Apenas llegues arriba, baja, baja. No te quedes arriba, baja. Así se hace esto. Presten atención que esta máquina es tan buena que hace que la rodilla no pase de la punta del pie. Lo que hace que no sea un ejercicio que pueda lesionar esa parte tan importante de la pierna. Como les dije antes, el ejercicio que habíamos hecho era un ejercicio básico para desarrollar masa muscular. Este para dar forma a los cuádriceps se llama extensiones de piernas. Vamos hacia adelante. Este ejercicio que no hay que meterle mucho peso. Esto hay que hacer muchas repeticiones y hacer de la manera más correcta posible. Porque este es un ejercicio que sí puede lesionar la rodilla si le metes mucho peso. Te quedas arriba, cuentas un, dos y baja. Sube. Un, dos, baja. Esa es la manera correcta de hacer este ejercicio. Este es para dar forma tanto al basto interno, basto externo y el músculo de aquí. Vámonos. Perfecto. Entonces recuerden, cuatro series de 20 repeticiones. Igual que en el ejercicio anterior, tienen que empezar con un peso liviano y van incrementando el peso en cada serie hasta llegar al fallo muscular. Para el fallo muscular, recuerden, es cuando ya no pueden terminar las últimas dos series, las últimas dos repeticiones y tienen que ayudarlos para que lleguen al final. Perfecto. Ahorita nos vamos al estudio y ya regresamos con los cuerpos de Richard Linares. Bienvenidos nuevamente a los cuerpos de Richard Linares. Ahorita vamos a hacer prensa, un ejercicio también que es básico porque trabaja tanto el glúteo como los cuádriceps. Se hace de esta manera. Ahí y empujas. Claro, para hacer todos estos ejercicios, tiene que estar inscrito en un gimnasio que tenga este tipo de máquina. Si no es este tipo de máquina, puede hacer otra prensa porque todos trabajan de la misma manera. Más rápido, más rápido esa área. Baja. Perfecto, así. Recuerden que las piernas son un músculo tan grande, un grupo muscular tan grande, que necesitan trabajar con mucho peso y muchas repeticiones para poder estimular el crecimiento y la tonicidad muscular. Ahora nos vamos al próximo ejercicio, otro ejercicio básico que se llama LUNCH, que es para trabajar los glúteos y los cuádriceps. Vénganse. Y aquí estamos con el último ejercicio del día de hoy, LUNCH, que es un ejercicio para trabajar los cuádriceps y los glúteos. Este es un ejercicio que nunca debe faltar en un entrenamiento de piernas, para las mujeres y para los hombres. Vamos, baja. Muy bien. Este es un ejercicio que también puede ser algo lesionante, por eso no se debe hacer más de dos veces a la semana. Y deben tener por lo menos 72 horas de distancia entre entrenamiento y entrenamiento. Hay personas y mujeres que quieren entrenar las piernas todos los días y es lo más contraindicado que hay porque pueden lesionar las rodillas y además no van a tener ningún tipo de mejora muscular. Ok. Hacen 15. Y es importantísimo. Eso es muy importante. Nunca echar la rodilla más adelante de la punta del pie. Siempre en línea recta. Ahí. Porque si no, las rodillas no le duran un mes. Cambia de pierna. Ok. Igual 15 con esa pierna. Este ejercicio es uno de los ejercicios que, igual que la sentadilla, pueden hacerlo en su casa. Recuerden, pueden hacerlo los días lunes y los días jueves. Y siempre deben hacer con peso, empezar con un peso liviano e incrementando el peso en cada serie. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme en mi cielo en los cuerpos de Richard Linares. Para mí es un placer de verdad estar contigo. Gracias, Richard. Y nosotros contentos de que vuelvas a tu sección. Para mí es un placer estar en el programa que siempre he estado. Tengo muchísimo tiempo en portada. Y bueno, otra vez van a disfrutar de los entrenamientos de todos los artistas, de los famosos, aquí en el VIP Fitness Center. Nos vemos la semana que viene en los cuerpos de Richard Linares.